La tarde se fue alejando y quedé con tu partida con los ojos empapados de llorar tu despedida cuando se quiebran los sueños como un cristal en las manos son profundas las heridas que de amor nos amantamos anoche no dormí cuando apagué la luz se llenó tus ojos y fue como sentir toda la luz del sol dentro de mí anoche no dormí los besos me estuvieron desmayando anoche fui feliz con solo los recuerdos de tu amor ¡Bravo! ¡Bravo!